Ah, es verdad, José Antonio, una vergüenza Si eres artista, sabemos cuando tu pegachismo te... Yo sé que estás loquita por saber cuál es el presentador que hace 29 años que no tiene sexo No, la verdad, realmente no quiero ni saber porque pobrecito me va a dar una angustia el solo saber que 29 años sin sexo, ¿cómo hace? Porque, ojo, quiero decirte que las mujeres después de que pasa un tiempo... Ponme la atención porque ya que estamos, ¿no? Ya, ya, ya Porque mujeres que pasa tiempo y pasa tiempo Es como que uno ya... La cara, mira, mira la depresión Paquita la del barrio Confesó recientemente que lleva 10 años sin sexo Perdón, 10 años es un poroto Al lado de este pobre hombre ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? ¿Estás enmarcándone? No, no es marcándone Marcándone está todo chupado, por Dios No ve como lo tienes Primero es una, después la otra Te lo doy ahora al final de la chimoteca No sé, yo te lo voy a decir Estás desesperado Me gusta cuando te desespero ¿Qué? ¿Qué? ¡Tingón! ¡Oh! Pero por Dios ¿Quién conoce a Tingón? No me digas que no sabe qué es Tingón Y con ese nombre, Tingón Y no tiene hace 29 años Y lo pronuncie bien Seguro que no Es un desastre Team Gun Sí, encima Gun Yo no puedo creer que este hombre con ese apellido Gun ¿Sabes quién es, no? No El conductor y asesor de imagen del popular reality show Project Runway Project Runway Sí, que tiene gafas A ABC Que no ha tenido sexo hace 29 años a raíz de una relación tormentosa y por miedo a morir de SIDA Claro, porque él es gay, pero por Dios, para eso están los condones, Dios mío Dice, no he tenido sexo hace 29 años, reveló Gun Pero me siento menos persona, pero no me siento menos persona por eso Se preguntó, no, ni remotamente ¿Qué? Aseguró ganándose un aplauso de la audiencia Se preguntó, no, ni remotamente O contestó, algo que le preguntaron, concierto Estoy vieja, pero todavía picosa ¡Ay, madre! Entonces, él se respondió, no, ni remotamente Dice que pasó una relación muy tormentosa Sí, y por eso no quieren ananina En esa década, y entonces ahí salió la enfermedad del SIDA, el HIV Estamos hablando, pero en los 70, 80, ¿eh? Porque ya han pasado 30 años, esto es una locura Tuvo miedo de contraerla y por eso se apartó ¿Es verdad que es narizón? Sí, no, es un poco narizón Sí, tiene eso para aguantar el anteojo, sí Pero bueno, mira esto cambiando totalmente Demi Moore Porque pobre Demi Moore ya ha pasado ¿Qué pasó? No, Demi Moore sí anda en eso ¿A los dos niños? Sí le da, sí le da No, no, no No, está en tratamiento por agotamiento ¿Cómo? Ay, cómo rima todo ¿Por qué? Sí, porque, mira, de acuerdo con TMC.com Los paramédicos, esto está de hospital, ¿eh? Respondieron a una llamada el 9-11 Desde la residencia de la actriz Este lunes pasado, lunes por la noche Demi Moore fue llevada con urgencia al hospital Dice, por el estrés que maneja en su vida ahora mismo Su vida privada, su vida privada, obviamente Demi ha optado por buscar ayuda profesional para tratar su agotamiento y mejorar su estado de salud Esto lo explicó su representante en una nota de prensa enviada Es que no es fácil todo lo que ella pasó con Astor Kushner Sí, 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 no, es que ha pasado de todo, imagínate tú La mamá no tenía nada que ver, por Dios O sea, ella era la mamá de todos Pero, ¿sabes lo que es? Pobre mujer es por agotamiento, por estrés Le pasa a cualquiera Bueno, pero se está diciendo también que era porque había consumido estupefacientes Ya tú estás inventando No, yo no estoy inventando nada No, déjame decir el encuentro A ver, ¿dónde? Yo lo vi en la botana Nadie dijo nada, yo no lo tengo aquí Tú ya metiendo estupefacientes Porque he quedado estupefacto Ahí tu palabra de la semana A ver, mira dónde va a buscar A ver, para la gente de Facebook ¿Ves? Y no, y fue en el nuevo día de Puerto Rico Ay, angelito de Dios Bueno, bueno, tienes otra Lo dice o no lo dice Yo no lo leo, pero sí, debe decirlo Si tú lo dices A ver, ¿qué pasó? Otra noticia Vende su camioneta para ayudar a Haití Tengo retrato No, no, ¿quién fue? Pamela Anderson anunció que venderá su lujosa camioneta Range Rover 2007 Para ayudar a los afectados del terremoto de Haití Ella es lo que está loca para salir del carro Las piezas están tan caras Pamela, te entiendo Las cuentas son como 2.000 dólares Alguien dice Por Dios, vamos a subastar esto Según declaró la exuberante actriz El dinero de la venta será destinado a la fundación de A la taxidacto Sean Penn Quien en varias ocasiones ha viajado a ayudar ¿Se va a tomar un Sean Penn? ¿O es Sean? Sean Penn Ah Sí, el este de tantas ¿Qué hábito el tuyo? Corregirme en el aire Oye, donde hay desquite no hay agravio Yo te voy robajando Dale, Gilbertico Y entonces Nada, ya van de la camioneta No, no, y antes que terminó Tengo que decir que Walter no murió No, por Dios Ayanti Nananán No sé cómo le dicen ahora Podría salir hoy del hospital ¿Es una carita divina? No, no es Narizón No, él tiene una carita divina Esta mañana se rumoró que había fallecido el astrólogo A quien se le realizó un cateterismo Pero parece que está de buen ánimo La familia lo acompaña y todo está bien Así que parece que Yvonne Bennett La sobrina del astrólogo Dijo que podría salir del hospital muy pronto Y ojalá que así sea Le deseamos lo mejor a Walter Ayanti, Ayanti Y en chismes locales Maritrino y Mariloni hicieron las paces Informamos con el estilo único El estilo de siempre Rosana García, Univisial Y yo soy José Antonio También de la familia Univisión Radio Porque si a usted le gusta el chisme El bretel Dime que te diré No, no, no A nosotros no son caras ¿Cuánto tiempo hace que tú no vas a la iglesia? Hace rato, eh Hace rato, José Compórtate La iglesia viene a mí Hace rato, a la iglesia viene a mí Hace rato, a la iglesia viene a mí Hace rato, a la iglesia viene a mí